Hola, soy Julio Sánchez. Aquí te traigo una rápida advertencia. El condado de San Bernardino acaba de emitir una gran advertencia que no solamente es para el condado de San Bernardino. Esto está creciendo prácticamente en todos los Estados Unidos en este momento y probablemente llegue al condado de Riverside si es que no ya esté aquí. La advertencia que nos dan es que hay una empresa con sede en la Florida que se está poniendo en contacto con los dueños de casa y haciendo que firmen un acuerdo de beneficios de bienes y raíces, ofreciéndoles 5 mil dólares. Básicamente te dan como propietario de casa 5 mil dólares si tú firmas este acuerdo y este acuerdo será registrado en el condado donde básicamente se establece que en el futuro cuando tú pongas tu casa a la venta, esta empresa con sede en la Florida será el agente de venta de tu propiedad. Bueno, digamos que tú firmas este acuerdo y recibes los 5 mil dólares. Pues porque 5 mil dólares es una muy buena cantidad. 5 o 10 años después decides vender tu casa pero decides enlistarla con alguien que se ha ganado tu confianza y tu negocio a lo largo de los años. Pero ya se te olvidó por completo el acuerdo de agente inmobiliario que tú firmaste con esta compañía hace tiempo atrás. Y ahora que tienes tu casa en escro, claro que la compañía de título va a buscar y de seguro va a encontrar este acuerdo. Y este acuerdo aparece como uno de los artículos en el informe del título como deuda en los ingresos que tú recibirás por la venta de la casa. Pero el problema ahora es que el escro mandará a pedir una demanda a esta empresa para ver cuánto se les debe. Y esta demanda demostrará que se debe una comisión completa del 3% pagadera para esta compañía, por supuesto. Esta compañía no va a firmar nada a menos que se les pague lo que dice este acuerdo. Y el acuerdo dice que se les debe una comisión del 3%, no nada más los 5 mil dólares que te dieron. Y ahora que tu casa está en escro, puedes estar comprometido en pagar dos comisiones y responderle al comprador que tienes en puerta. Solo te paso esta información para que debas tener mucho, mucho cuidado con los documentos que obtienes y firmes, ya que pueden ponerte en un aprieto en el futuro cercano. Solo quiero hacerte saber que, como muchos otros, esto está pasando en muchos lugares y es otra mala estafa como muchas otras que hay por ahí. Antes de dejarte ir, quiero hacerte una pregunta. Bueno, número uno, ¿ya tienes hecho tu fideicomiso en vida? Número dos, ¿está perdiendo dinero tu 401k o cualquier otra cuenta de jubilación que tengas? Y la tercera pregunta es, ¿tu seguro de vida tiene beneficios de vida? Nuestra compañía está realizando revisiones y actualizaciones gratuitas en tu seguro de jubilación y seguros de vida, si es que tus cuentas califican. Déjame saber qué recibiste este mensaje y lo que piensas sobre esta nueva estafa. Y también si tienes alguna pregunta o si deseas un chequeo gratuito o una actualización en tus cuentas de seguro y de vida o de jubilación. Me llamo Julio Sánchez y haz que tu dinero trabaje para ti.